Así quedó la casa de Don Heriberto Cordero y su familia, que vieron durante esta madrugada como un incendio consumió su hogar y pertenencias en Monte Carlo de Cajón. Con la ayuda de vecinos de la comunidad, esta mañana realizaron la limpieza para comenzar a levantarse de este momento. Escuché un ruido nada más, cuando estaba en mi cama me levanté, cuando me levanté sentí humo entonces salí disparado para ver qué estaba pasando, cuando yo abrí la puerta para entrar a la cocina, a la sala, lo que vi nada más eran llamaradas que ya estaban propagadas en la casa. Pienso que el juego ocurrió por medio, tal vez pienso que no sé, de la plantilla, de el centro de gas, porque yo pienso que fue por ahí donde inició el juego, porque tampoco había electricidad en ese momento. Se había ido la luz, entonces siento que fue por ahí, ¿verdad? Y lo más que agaté fue en el momento, a salir con mis hijos que estaban en los cuartos y en mi esposa. Y una vez de ahí salimos, ya después de ahí fue, ya traté, digamos, y logré que no se propagara más hacia, digamos, más que toda una bodega que tengo ahí, y realmente los cuartos, ¿verdad? Pero sí, 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 siempre se quemó mucho y a los cuartos, todo el cilorazo se perdió porque era en tablilla PVC, ¿verdad? Y lo que fue cocina y sala, todo lo que había ahí, todo, digamos, no se sacó nada, digamos, la cocina. Usted puede ver en el video ahí, todo realmente se perdió, digamos, incluso el piso, todo lo que fue la cerámica, y tanto calor se fue, ¿verdad? Ahí no quedó nada, ¿verdad? Entonces, el cinto, todo, todo, digamos, era de madera, lo que era la estructura arriba, entonces todo se quemó. Tras este incendio, comenzó una campaña de solidaridad con esta familia de Pérez Celedón, que comenzó desde este miércoles 3 de julio a buscar la forma de dejar este capítulo amargo atrás. Y gracias a los vecinos de la comunidad me ayudaron realmente, y les agradezco un montón que me hayan ayudado a sacar, ¿verdad? Y a limpiar, ya siento que se ve por lo menos clarito, no se ve tan refeo, porque yo se me hubiera puesto a llorar aquí solo, sacando todo ese montón de escombros, ¿verdad? Pero y gracias a Dios, y le doy gracias a Dios que no nos pasó nada realmente. Lo demás sale sobrando y que de alguna manera, digamos, humildemente tal vez se va a lograr otra vez. Usted puede colaborar con esta familia de Monte Carlo de Cajón. Se puede comunicar al teléfono 89 55 59 52.